¿Qué es el informe diario para el día miércoles 21 de julio de 2021? Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1780 y la tendencia bajista de gráfico de 4 horas, pero con algunos signos de ganancia o de por lo menos de recuperación para la moneda única en las próximas horas, buscando la zona de 1.1805, línea de tendencia bajista, sobre la cual se ubica 1.1845 y 1.1880. A la baja, los mínimos del día, hasta el momento en 1.1750, luego 1.1730 y 1.1305. Los indicadores comienzan a apuntar ligeramente al alza para este día miércoles, todavía sin confirmar señales en esa dirección, tan solo lo hace el estocástico 533, todavía momento muy abajo de su línea media. En tanto, la libra estandina cotiza 1.3632 ante el dólar y la tendencia que se perfila a la baja por ahora, pero con algunos signos de recuperación para la moneda única, la moneda británica, mejor dicho, con soportes en las zonas de 1.3565 los mínimos de la víspera, luego 1.3525 y 1.3480. Al alza 1.3660, 1.37 y 1.3730, con indicadores que apuntan al alza en todos los casos, pero todavía sin confirmar señales, momento lejos de su línea media, pero ya marcando una divergencia entre su línea y la curva de precios. En tanto, el indicador de fuerza relativa que había llegado a un nivel de sobreventa extrema, la víspera al 19%, ya se ubica en zona de trading al alza. Por su parte, el dólar de 100 cotiza 1.107 y la tendencia que se perfila ligeramente al alza en el gráfico de 4 horas por ahora, con una línea de tendencia bajista que no ha podido superar o que lo está haciendo en este momento sin confirmar el quiebre todavía, con objetivos, si lo supera, en 1.1025, 1.1040 y 1.1060, a la baja 1.995 cercano al nivel actual, luego 109.70 y 109.50, los mínimos del día 8 de julio, los indicadores en todos los casos volcados claramente al alza, lo cual sugiere ganancias adicionales para el dólar ante el yen durante las próximas horas. Por su parte, el dólar canadiense cotiza 1.2671, ante el dólar y la tendencia que se perfila la baja en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.2635 y 1.2590, los máximos del día 8 de julio. El alza 1.2730 y los máximos de la víspera en 1.2805, en verdad los máximos del día lunes, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista, sugiriendo ganancias adicionales para el lunes, con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista del par tiene, debajo del nivel, un 38.2% cercano al nivel actual en 1.2660 y un 61.8% en 1.2570. En cuanto al dólar peso mexicano, cotiza aún a 20.12 en estos momentos, con una tendencia todavía alcista, el gráfico de 4 horas, pero con la moneda mexicana recuperando posiciones y con esta línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento y que pasa ahora mismo por 20.07. El quiebre de la misma va a tener nuevos soportes en 19.99 y 19.91, al alza los máximos del día, hasta el momento en 20.20 y 20.30. Los indicadores saliendo de la zona de sobrecompra y con momento perdiendo velocidad, en ambos casos parecen anticipar una recuperación de la moneda mexicana durante las próximas horas. El dólar australiano en tanto cotiza 0.7318 ante el dólar y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con un primer soporte en los mínimos del día, en 0.7285, debajo del cual se ubica 0.7260 y 0.7225 al alza, 0.7340 y 0.7370, con indicadores que apuntan a la baja, pero con alguna divergencia ante el momento en la curva de precios, anticipando lo que puede ser un movimiento favorable al OCI durante la sesión del día de hoy. Los pares cruzados en Eurogen 129.66, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero con algunas ganancias por ahora de corto plazo de la moneda única para buscar ahora la zona de 130.05 y 130.40, a la baja 129.35 y 128.85.90. Los indicadores apuntan al alza claramente para las próximas horas con objetivos claros y con señales prácticamente confirmadas en esa dirección. En cuanto al par de las tablas CEN cotiza 149.96, tendencia también bajista, el gráfico de 4 horas, pero con esta vuelta en un día que está generando ahora un movimiento favorable a la moneda británica con objetivos en 150.65, los mínimos el día 8 de julio y 151.55. A la baja 149.25, 148.80 y 148.40 los mínimos de la semana hasta el momento, con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista tiene por encima del nivel actual, apenas por encima ya lo tocó, un 38.2% en 150.01, un 61.8 lejos en la zona de 150.98. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, recuperan posiciones y cotiza a 67.80 dólares, tendencia por la hora bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 67.35 y 66 dólares. La desalza 68.55 y 69.80 los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este miércoles, suponiendo un movimiento favorable a la materia prima durante precisamente la sesión americana. Finalmente, la bolsa de oro cotiza 1.808 dólares con 30 centavos, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas, que ahora se vuelca ligeramente a la baja, con soportes en las zonas de 1.794 y 1.785 dólares. La desalza 1.813, 1.824 y 1.834 dólares, los máximos del día 15 de julio, máximos del mes hasta el momento, y los indicadores neutros y sin demasiadas pistas, con un RSI apenas por debajo de su línea media, momento que circula precisamente su línea media, y el estocástico ya agotado en su instancia inferior. Señores, como siempre, que tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves. Gracias. Gracias. Gracias.